Hola, 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy, muy bien El día de hoy estaré haciendo un videito que ya he hecho anteriormente Pero sé que te encanta mucho y como es temporada, pues dije, vamos a hacerlo de nuevo Hoy toca un videito de ASMR Mookback Comiendo manquita, 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 manquita Manquita, manquita Y la verdad estoy contenta, algo intrigada Porque estamos estrenando Rompe vientos esta cosita Yo la verdad siempre se las veía a creadoras de ASMR Y decía, ay no, pues sí está muy bonito y todo Pero pues lo cotizaba en Amazon y así decía, ay no No, 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 para qué voy a pagar tanto dinero, nada más para estar a la moda Hace poquito descubrí que es un rompe vientos para el micrófono Que es para que no se escuche como la respiración mucho O el aire de la calle Y que incluso sirve para como que aislar un poquito el ruido exterior Y pues bueno, vamos a comenzar con el manquito No me gusta esta sensación de tener las manos sucias Pero yo sé que este videito en especial comiendo mango Te gusta mucho porque suena muy rico, muy jugosito Y de hecho sí, porque por ejemplo yo sigo a creadoras como Lizzie ASMR O Merid o así Merid Aranda Que lo han hecho así comiendo manquito Y hoy no suena tan rico Suena tan rico, me da tanto ASMR Entonces pues vamos nosotras a ver qué onda Y pues bueno, vamos a empezar Está súper jugosito Y pues bueno, vamos a empezar No hubiera pelado antes, ¿verdad? No hubiera pelado antes, ¿verdad? No hubiera pelado antes, ¿verdad? ¿Viste? Siente súper delicioso Siente súper delicioso Siente súper delicioso Ahorita he estado súper estresada Y me estoy mordiendo las uñas Ya casi no tengo nada de uña Entonces hasta me huile como que jalarle Y de verdad quiero que escuchen ese sonido Tengo los ojos Y de verdad Y de verdad Y de verdad Y de verdad ya queda la parte mas peligrosa cuando tienes que agarrar el huesito para comerte esto de aqui es que yo de verdad tengo manos de mantequilla y siempre se me caen los manguitos de hecho te voy a dejar aqui arribita el video pasado de que comimos manguito y puedes ver como en una de esas se me cae el mango al piso pues a disfrutar nuestro ultimo cachito de manguito ojala alguien se aferrara a mi como mi mano se esta aferrando a agarrar el huesito para que no se me caiga el mango lo traigo bien trenzado y a lo mas rico lo mas rico de todo es huesito y arregla este apoco no? listo el manguito 10 de 10 pero lo que no me gusta es esto mira bueno este es de mi labial siempre me lo pongo asi hasta que asi pero los dedos todos pegostiosos pegostiosos ya me voy a lavar las manos antes de que deje todo pegostioso aqui la verdad fue un video muy cortito pero queria hacerlo porque me quiero poner al corriente yo se que me desapareci mucho tiempo yo se que me desapareci mucho tiempo y pues les voy a grabar un videito platicandoles que me paso en estos meses pero pues esta cortito pero pues este quiero como que estar ahí presente para ti para ti para ti para ti gracias por siempre recibirme con las manos abiertas sabes que te amito y que eres lo mejor que me paso bye te mando un besito sabor a manguito manguito muy rico muy jugoso y muy dulcecito y y y y y